Nuestro amor, si no está corta bien, nuestro fronco sirvió en la tribunación y a quien que trajó adentro no empezaba, porque la tierra siempre tiene que ganar y a quien la tierra siempre tiene que ganar y el cielo y la tierra no ganarán y el cielo y la tierra no ganarán no, 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 no en nuestra iglesia, domingo, el primer domingo del año, va a ser este tuvimos un momento precioso, el sábado ¿cuánto vinieron el sábado? que clase de bendición yo no andaba en caminar porque reparaba de tanto aceite del Espíritu que había, el amor de Dios la bendición, una revelación del Espíritu Santo, y agradezco a Dios que nos permitió esa oportunidad una vez al mes, haremos una vejilia a las 6 de la mañana sábado, sábado, porque yo sé que la gente trabaja en la semana, si usted puede venir, va a ser una bendición, y aseguro que va a vivir en una experiencia fuera de este mundo, algo maravilloso, para seguir adorando y bendiciendo a Dios del cielo mientras yo estaba buscando la palabra de Dios como yo les he dicho, yo tengo muchas vivencias que han surgido por causa del Facebook nunca usted va a saber de quien yo estoy hablando porque en el Facebook mío, yo tengo a más de 10.000 personas, son Facebook privados no es público, no es para todo el mundo pero entre esas casi 10.000 personas hay gente de Puerto Rico, Estados Unidos por el Ministerio de mi hermano Pedro tenemos gente en Estados Unidos en Latinoamérica, tenemos gente por Puerto Laurel, nos tenemos uno de Vietnam y uno de Corea claro, son boricuas que ya voy abajo pero están ahí y hay una conexión tan linda y cada uno de ellos me abren sus corazones me cuentan sus experiencias y esta semana pasada, usted sabe que la Navidad yo siempre se lo he explicado Navidad, Año Viejo y todo eso hay un espíritu de tristeza hay cierto espíritu de melancolía que quiere atacar, que quiere quitar no me gozo, el recuerdo de gente que amábamos, que ya no están quizás una experiencia negativa a lo mejor, tú dices Dios mío, el año 2014 me dejó esta enfermedad, esta deuda este problema o viví en la traición y me siento tan mal la cuestión es que cuando esa vida me escribió, me abrió su corazón fue bien sincera y me dijo con claridad Pastor, ¿qué años tan duro y tan difícil? yo no puedo entender por qué Dios se olvidó de mí y esa frase fue tan impactante a mi corazón que yo me quedé como un poquito en shock porque yo sé que Dios no se puede olvidar de ella pero en su mente ella había conceptualizado claramente eso Dios se olvidó de mí a veces el diablo nos pone muchas cosas en la mente para que nos alejemos de Dios pero Dios al contrario se albería y se acerque más a nosotros la palabra dice que Cristo estableció bien claro y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que hay una promesa cuando el diablo te diga que tú estás solo que ni Dios te quiere tú dices diablo que es con usted no tú eres alguien te lo diga conmigo diablo que es con usted no tú eres apretas a brea mi alma la va a Dios porque todo lo que nos tira es para confundirnos para enrelarnos para robarnos la fe él vino a matar robar y destruir y hay que entenderlo él es el padre de la mentira nada yo le escribí a la vida le dije le di un consejo le di una palabra me abrió su corazón donde era el problema que eso es más importante ahora y le expliqué pues unas decisiones unos pasos que tenía que tomar en su vida para que pudiera alcanzar lo que venía de parte de Dios se gozó al final me dijo pastor aún tengo lágrimas en mis ojos pero tengo esperanza yo sé que algo va a pasar algo va a ocurrir y Dios va a abrir mi camino y yo cerré tan pronto cerré el Facebook que empecé a buscar mi predica le dije Dios háblame y la única impresión que yo tenía era la de esa mujer que me decía Dios se ha olvidado de mí Dios se ha olvidado de mí y yo le dije a Dios Señor no puede ser explícame como yo le puedo explicar al pueblo este sentir que está en mi corazón que pones tú de que eso no es cierto de que hay un principio que es un fundamento bíblico que si tú no lo entiendes o comprendes te vas a desviar del camino tarde o temprano y hay una realidad hermano esta realidad lo que usted puede decir conmigo amén la vida muchas veces no es justa alguien puede decir amén conmigo lo repito la vida muchas veces no es justa pero Dios siempre es justo Dios no puede dejar que la injusticia esté sobre la justicia no no se puede olvidar de ti porque Dios no tiene memoria como tú a ti se te olvidó donde está la llave ahora mismo no sabe donde está ahora mismo ahora sabe nosotros no perdemos de quiénes somos ni entender pero Dios tiene el pasado presente y futuro delante de él él es un Dios omnisciente omnisabiente omnipresente es un Dios que está en cada rincón cada esquina que ya él escribió tu historia final y en el final tu corona y tu bendición ya él tiene establecido tu victoria y la cosa y la cosa que tú vas a vivir y pasar entonces me fui a un verso uno de los versos más sencillos de la Biblia estoy seguro que usted se ha usado de memoria romano capítulo 8 el verso 28 romano 8 28 vamos a leer el verso y usted va a ver que Dios quiere explicarte algo hoy ojalá tú lo puedas entender con la misma claridad vamos a ver y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y sabemos que a los que aman a Dios la gente que ama a Dios es alguien que piensa mira si tú no amas a Dios tú no estarías aquí tú estarías en Chanon tú estarías bebiendo tú estarías como aquella canción como el mono de palo en palo en la vocabita en la décima en la novena tú sabes San Sebastián San Sebastián pero hay algo en ti que te digo yo tengo que ir a buscar a Dios necesito que Dios me hable necesito que Él me diga así que si tú amas a Dios todo obra para bien y ahí viene el problema ahí viene la situación porque en tu vida y en la vida mía ha habido momentos que las situaciones han sido tan malas que hemos querido separar lo mal de lo bueno hemos querido decir porque Dios hace que yo viva esto porque Dios permite esta enfermedad en mi cuerpo porque Dios permite que yo me haya quedado sin trabajo porque Dios permitió el divorcio en mi vida porque Dios se llevó a un ser que no amaba tanto porque mis hijos están en droga y eso es porque revelan que tú no entiendes aún el plan de Dios que no puedes comprender lo que Dios quiere hacer contigo yo no sé cuánto hayan vivido esta experiencia pero si la han vivido cuando yo la termine de contar dígame conmigo alguna vez usted se ha levantado en la mañana pesado y necesita desesperadamente una taza de café yo no sé como usted lo ve pero yo lo ve casi prieto casi prieto le echamos un poquito de leche le echamos una grita así negrito y cuando ese café viene ah yo no sé enterar yo no sé enterar yo no sé una taza de los niños y usted nunca le ha pasado cuando hace así de momento no tenía azúcar alguien ha vivido esa experiencia se te pone por dentro es una sensación mi hermano uno se huele con una pasta se le pone el pelo asio a uno hermano pero quien se le olvidó poner la azúcar y lo primero que uno pide es que dame la azúcar fíjese que cosa más tremenda lo único que necesita ese café es un ingrediente ese ingrediente tú lo echas y lo amargo se convierte en dulce yo quiero decirte algo la vida te ha traído cosas muy amargas yo lo sé sé lo duro que ha sido para ti el recibir la noticia de ese médico diciendo tienes cáncer sé lo difícil que ha sido vivir el dolor el sufrimiento de perder tu casa de perder tu carro perder tu trabajo pero sabes que eso es simplemente el café amargo porque Dios tiene preparado una bendición que va a endulzar la prueba que tú estás viviendo y el dolor que está pasando me tienes que escuchar porque son demasiados los cristianos que se cuidean porque cuando viven un problema quieren salir corriendo escapar de miedo no puedo más no lo soporto y no entienden que ese es el plan de Dios que esa parte negativa no puede vivir sin la parte de bendición tú no puedes separar las experiencias malas de las buenas y decir esto no me gusta esto si me gusta porque para los que aman a Dios todo obra para bien esa prueba esa prueba la prueba más difícil que tú has vivido en tu vida tiene un final diferente el final no es establecido ni por hombre ni por el diablo ni por quien sea el final lo tiene establecido Dios el problema consiste en que tú entiendas cómo vivir esa prueba y no escapar no huir no correr no amargarte no herirte tú mismo porque no has entendido el plan de Dios y te voy a decir algo si no entiendes el plan de Dios Él te va a dejar apresado la prueba no vas a salir de la prueba vas a tener que vivir la prueba como es posible que un libertador como Moisés cuando nació lo tiraron a las aguas alguien sabía que por eso era el que se llamaba Moisés pues se quiere decir lanzado a las aguas en ese tiempo estaban matando todos los niños menores de dos años y la mamá dijo lo lanzó al agua en Moisés en una cajita lo tiró y sabe iba por un río terrible donde había lagarto donde había problemas donde había situaciones y ese río turbulento por poco lo ahogaba pero Moisés se mantuvo a flote y de momento llegó a un lugar donde se estaba bañando la hija del rey y la hija del rey lo vio y dijo que era el más lindo mi alma alabatió vente tráemelo llévalo para allá ¿ustedes entienden? es el río turbulento de problemas que tú estás viviendo te estás conduciendo al palacio del rey que Dios te va a llevar a un lugar que tú no te imaginas lo que Dios va a hacer contigo y al lugar donde Dios te va a llevar hasta que tú no comprendas que la prueba es partir pero tú te sigues quejando tú sigues diciendo que no soporta tú sigues hablando que no aguantas más que lo vas a dejar todo porque ya no aguantas más no aguantas más no aguantas más la cárcel no se va a abrir porque tú tienes que crecer y madurar porque todo obra para bien a los que amamos a Dios ¿cuándo amaban a Dios en esta cárcel? uno de ustedes ha probado la pimienta a pedirle un cocinero aquí no está el cocinero que va el cocinero aquí yo sé me ha conseguido a mi hermana a Dios ¿cuánto sabe cocinar en esta iglesia? ¡sí! ¿usted alguna vez ha probado la pimienta sin la lengua? ¡sí! ¿a qué sabe? a ti a cocinar eso le pica a uno la lengua y si te la traes a pelar si déjense me queda aquí marcada y si te la pega la nariz ¿qué hace? es tronuda ¿cómo puede ser que algo que es tan agrio que me hace tronudar y es tan terrible en todas las comidas se usa? tú ves una buena ensalada ¿y qué le echas los buenos chefs? pimienta es más más tú y te dan una cosa así que le dan vuelta y te decís echar toda la pimienta desde la pimienta salía mi alma la va yo porque es un ingrediente es que la cocina no es buena si no tiene pimienta y sal todos usan pimienta y sal pimienta y sal no es posible que la vida te traiga cosas buenas sin antes haber vivido cosas difíciles las pimientas de tu vida las experiencias malas cuando se conjugan y aquí viene el secreto señor director usted me podría poner de nuevo el verso del romano 828 vamos a leerlo pastor maquita por favor y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados observe una palabra yo quiero que usted mire una palabra y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda esa palabra en su original en el griego original se significa y todas las cosas se combina todas las cosas se combina o sea que las experiencias malas se van a confirmar combinándose con las buenas y cuando tú pases la mala y llegues a la urna vas a darte la gloria a Dios porque has vivido una experiencia nueva en tu vida yo no quiero que tú me mal interprete yo quiero que tú entiendas bien que óyame es duro ser despedido de un trabajo es duro un divorcio o una enfermedad pero yo no puedo vuelvo a decirte aislar las cosas malas porque en la cocina de Dios esas cosas me van preparando para algo maravilloso ese dolor me está preparando para hacerme más fuerte cuantos aquí en el doméstico se vivieron momentos muy duros levante su mano sin miedo levante su mano y el que te medica el verdad pero estás aquí fiel de la cosa todavía estás aquí todavía estás luchando esa prueba la fuiste venciendo quizás algunos que no han terminado la prueba pero te digo algo Dios tiene el final preparado Dios no te va a dejar en vergüenza Dios no te va a dejar olvidado Él tiene todo listo lo que necesitas tú en este momento de tu vida es al mal yo estaba allá ahorita y mi mi nieta Sofía ay gracias por los abuelos más jóvenes de eso tan importante gracias mi nieta Sofía vino con un rompecabezas y el rompecabezas es de ¿de qué era? de Cruz Cruz y yo le dije y me dice ya no me dice abuelo si me dice abuelo la de cerebro me dice papá papá tú me ayudas a montar esto yo le dije mi amor yo tengo un problema y los que me conocen eso viene de ser causado es que yo puedo poner una pieza dos piezas pero cuando la tercera pieza no acaba yo me empiezo como a desesperar un poco no hay mucho no hay mucho y a la cuarta pieza le hago un robo y quito la pieza así por eso no puedo amar rompecabezas yo sé que tú te rías pero en muchas pruebas de tu vida tú has cogido piezas que no eran del rompecabezas y metiste gente digo perdón piezas que no eran las que Dios quería y te uniste con personas digo perdón piezas que tú le has visto un robo para ver si encajaban pero ¿sabes qué? no son de ser lo único bueno de todo esto es que ella fue lista y ella me dijo ah pues está bien a mí me lo alma pues vaya a buscar a su mamá porque su mamá tiene la paciencia yo no igual hace Dios tú quizás no tienes la paciencia y has metido cosas que no debiste haber metido y vuelve y la metes y vuelve y la metes y Dios te dice para mi hijita voy a sacar la pieza mala para poder lo que debe estar bien para empezar a bendecir tu vida para cambiar lo que está mal y me voy a traer la misión alguien que diga conmigo por ahí viene la pieza mía gloria a Dios lo que falta de tu rompecabezas va a llegar por favor mire que no te desesperes va a llegar no sigas tomando decisiones locas sin pensar no te sigas amargando porque te falta algo hermano cuando las cosas malas ocurran es tiempo de confiar ese es el tiempo de decir a Dios Señor no entiendo no comprendo por tanto charlatán que era la buena que a mi madre le toca hueco déjame llamar a casa y dígale a Dios bueno se acaba de verdad no entiendo pero yo voy a confiar en ti mi fe y mi fortaleza está cuesta en ti así que iré poquito a poco andando en mi dolor iré llevando mi esperanza creyendo que tú eres un Dios que no me vas a abandonar ah pero que el resultado último dijo que estaba peor fíjate que cosa eso fue lo que dijo mira verdad pero yo confío en Dios y el que confía en Dios te lo digo de nuevo no se da avergonzado yo tengo mi fe pues en un Dios que no se puede olvidar de mi al contrario Dios lo que hace es que yo pueda olvidar lo que me ha hecho daño usted sabe que Dios está planeando tu victoria amén hoy alguien diga conmigo otro en mí hoy Dios está planeando una victoria porque no está todo terminado al contrario es el principio de algo maravilloso yo confío hoy que Dios tiene un gran plan para ti para mi vida usted lo confía también pues entonces deja de preocuparte tanto por tu decepción deja de seguirle diciendo adiós Señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo que pasar este camino? ¿por qué? ¿por qué está malo mi corazón? ¿por qué? ¿por qué mi hígado no funciona? ¿por qué se murió ese ser que yo amaba? ¿por qué? las decepciones tú se las tienes que poner a Dios y Él coge todos los condimentos los difícil los que son amargados y los une con los dulces y empieza a creer a su nieta empieza a sentir dentro de la circunstancia una paz rara una presencia usted nunca va a ser más cristiano como cuando su fe lo hace caminar sobre las aguas y usted sabe que abajo toque hace terrible pero Dios me dijo que yo podía caminar sobre estas aguas y yo puedo pasar este problema y yo puedo pasar en victoria alguien que le diga al ganado yo paso mi problema en victoria en que le creo a Dios si tú te sigues cuestionando y separando lo malo diciéndole a Dios que te ha fallado que por qué tú que eres bueno te vas a volver en un amargado te vas a alejar de la presencia de Dios usted sabe usted sabe lo que significa fe para mí la fe es confiar en Dios cuando yo no entiendo lo que está pasando para mí la fe es creer que Dios está orando aunque yo no vea que esté orando para mí la fe es creer que mañana será un gran día y que de algún lugar Dios me va a traer una bendición yo estoy esperando mi bendición alguien está esperando su bendición y más este año que de abundancia ahora te voy a decir el secreto como convulgar todo este lío que te estoy tratando de explicar en terronomio capítulo 9 verso desde el 1 hasta el 3 presten mucha atención ahora este es el pueblo de Israel vamos a ver lo que allí dice oye Israel tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y apuracadas hasta el cielo un pueblo grande y alto hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quien se sostendrá delante de los hijos de Aná entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho amen entienda esto se lo cuento rápido Israel por desobedecer a Dios cayó en la mano de sus enemigos cada vez que uno desobedece a Dios vuelve a caer en la mano de los enemigos y cayó como esclavo duraron cuatrocientos treinta y pico de años de esclavo amarrados sin sueños aplastados por el diablo apagados sus ilusiones y su fe no había alegría lo único que era esclavitud y Dios como hace hoy levantó un hombre para decirte viene una tierra de abundancia adjetivo ven conmigo viene a tu vida una tierra de abundancia donde Dios comenzará a saldar deuda a levantar al enfermo a quitar del medio la soledad va a comentar a una tierra que fluye en ese cielo y como tú hiciste yo quiero ser libre ya que el pueblo salió aunque sabe que el mar rojo se abrió pero entraron a un desierto y en el desierto empezaron a dudar tenemos un año donde Dios va a probar a ver si tú dudas o no dudas ah no ah Dios no está ah yo me voy ah yo hago esto ah todo me sale mal ah y cada vez que hablaban iba muriendo iba muriendo los que no tenían fe iban muriendo pero habéis la generación ah que le digo a Dios aunque haya pruebas aunque haya batallas aunque yo no vea nada aunque el sol esté más caliente que nunca seguiré alabando a Dios y bendiciendo a Dios y veré la gloria de Dios y esa generación entró en la tierra de la abundancia con la promesa de sus padres pasa una gran tierra pasa una gran tierra ahora yo quiero que usted vea otra vez el verso primero mire como empieza oye Israel tú hoy vas a pasar de Jordán aquí arrancamos usted sabe lo que significa Jordán humillación eso es lo que significa Jordán el que le siente el que se humilla el que se enloja así que te dice Dios oh no si tú vas a ser bendecido este año y vas a alcanzar cosas tremendas lo único que primero te dedico a humillar no vas a recibir bendiciones si eres el mismo orgulloso vanidoso si tienes el espíritu de hacer cosas que no son mías primero te tienes que humillar y reconocer que Dios es soberano y que Él hará todo perfecto y que lo que tenga que arrancar en tu vida que lo hagas rápido gloria a Dios haz conmigo la obra acelera tu obra en mí Señor adelanta tremendo y después entonces está bien me humillo ahora voy a conseguir mire pastor en enero se saldan mis deudas en febrero llega la novia en marzo la suegra con ella gloria a Dios aleluya también y empiezas a alabar a Dios bien contento y te dice Dios ahí está un momentito aguanta una cosa además de humillarte vas a entrar a desposeer a las naciones que son más numerosas y más poderosas que tú cuidas ciudades grandes y apuralladas hasta el cielo verso 2 cómelos también por favor es un pueblo grande y alto son los hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quien se sostendrá delante de los hijos de Aná o sea te dice Dios tengo una tierra tremenda tú vas a ver este año las grandes bendiciones que te había prometido pero cada bendición tiene un enemigo delante ante cada bendición va a haber una guerra ante tu prosperidad económica va a haber un enemigo que te dirá no vas ante tu sanidad divina va a haber un enemigo que te dirá no vas a hacerse nada y no son cualquier enemigo son los hijos de Aná a que usted entienda los hijos de Shakilorí esos tipos venían 7 pies a 8 pies de altura o sea nosotros entendíamos yo no nosotros Dios no nos pone cualquier enemigo nos pone un gigante y tú dirías Dios pero ven acá tú me has prometido bendición y porque no me la das mejor sin el gigante y porque me tengo que humillar y porque tiene que haber enemigo delante de cada bendición que yo vaya a vivir ah primero para que entiendas que todo obra para mí porque cada vez que tú elimines un enemigo de esos reconocerás que yo soy tu Dios que harás más fuerte en mi presencia la vanidad ya no te va a guiar aprenderás a apreciar hasta lo más pequeño que Dios te dé a mí me preocupa la gente que se les perdona muy rápidamente sus errores porque no valorizan lo que Dios le devuelve no valorizan las bendiciones que Dios le da cuando tú crees que hay un momento donde Dios te va a quebrantar y te va a quebrantar tanto y tanto para que tú le digas Dios eso no lo vuelvo a hacer yo no voy a perder de nuevo mi casa yo no voy a perder de nuevo mi relación contigo para eso a veces hay que caer en enfermedades hay que caer en quebranto hay que caer en una cama y allí te dice Dios bueno y ahora ¿quieres vencer al enemigo? ¿te atreves a seguir adelante? porque yo te voy a bendecir si estás dispuesto y cuando tú le dices a Dios Señor lo que tú me pides lo que tú quieras hacer tú me quieres aquí tú me quieres allá tú me quieres gozando alegrando tú quieres que nos ríes mi dolor lo voy a hacer y no voy a estar cuestionándome más entonces Dios te dice el verso 3 Señor director el verso 3 mira lo que te dice Dios cuando tienes ese corazón entiende iglesia Cristo en la roca de Carolina que hoy Jehová tu Dios irá delante de ti como fuego consumidor escúchame lo que va a hacer con los gigantes los voy a destruir y los voy a humillar delante de ti y tú los echarás y tú los destruirás y tú verás la gloria y la bendición ese gigante está ya destruido y te explico ya Dios lo sabía Dios lo sabía pero tú no lo sabías tú no conocías a un Dios el día de la prueba es fácil hablar de Jehová Chiré Jehová Chiré es mi protector es el que me bendice económicamente pero se conoce a Jehová Chiré el día que tú no tienes un bello y un porcino se conoce a Jehová Rafa mi sanador mi medicina el día que estás en el sueño y es ese quebranto donde te apreces y dices wow Dios que vas a hacer con él miren lo que dijo este verso de Job es maravilloso no sé si lo había oído libro de Job diga conmigo Job capítulo 13 verso 15 dice así he aquí aunque él me matare en él esperaré no obstante defenderé delante de él mis caminos que clase frase cuando uno llega a ese nivel aunque me mate Dios aunque la prueba sea más grande que mi fuerza aquí voy a esperar en ti yo sé que voy a ver la victoria y yo no la voy a empujar tú me vas a llevar en mi victoria tú me vas a bendecir en la victoria aunque me mate Dios yo sé en quien confiar mire este salmo este fue el salmista David quizás lo entienda más claro aún el libro de los salmos capítulo 30 verso 5 porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría la noche habla del dolor la noche habla de la espera la noche habla de la duda y qué va a pasar y ahora qué va a ocurrir con mi vida y es en la noche que tú lloras y le dices Dios no puedo más cuando ya no te ve nadie cuando no hay gente delante de ti y se quitan todos los disfraces y tú le dices a Dios aquí estoy destrozado y sin fuerza pero yo sé que así como vivo esta noche habrá un amanecer en mi vida y en la alegría de la luz yo voy a sonreír yo voy a alabar yo voy a adorar y voy a glorificar yo le creo a Dios necesito que me tiendas hoy y pueda darle gracias a Dios por la prueba que está pasando no puedes seguirla separando quejándote de Dios porque a mí no hay que era necesario que fuera a ti dice Dios que si Él te da una prueba Él no te la va a dar más grande que tú no la puedas llevar quiere decir que antes de que Él te dio la prueba ya tú estás más capacitado y tú te ha pasado Dios ayúdame y Dios te ha ido diciendo pero como que te ayude si tú estás lindo no solo que Dios no te camina ustedes saben que esta etapa de vida ha sido maravillosa con mi bebé porque uno uno tiene un poquito más de años entonces mi bebé Alondra ya aprendió a gatear pero ella no quiere gatear ahora ella quiere caminar se levanta entonces llevamos dos días detrás de ella pendiente porque cuantas cosas haya en el camino ella se la lleva la boca entonces yo por lo menos es el domingo ayer en un momento estábamos tranquilos y después y yo 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 y mi esposo siguió muriendo Dios ha aprendido a pegarse a la pared para levantarse entonces ella va pegándose pegándose pone las manos y cuando se va a levantar se va de frente o sea que le metería de frente cada vez que se acerca y no es suerte la comida sale en el caldo y no es suerte la comida sale mamita ve mi corazón es aquí que te queremos mira aquí entonces tú te descuidas un minuto y al minuto y está allí de nuevo y la cuarta vez que me lo hizo amor yo dije Dios ¿qué tú vas a hacer conmigo? este tema tiene algo lejos no sé yo oigo la voz de Dios está igualito a lo que no te imaginas cuántas veces te he sacado del peligro te he levantado cuando ya no puedes más te he tenido que meter el dedo en la boca porque te atraganta de algo que no es mío tú no te imaginas yo soy tu padre y yo te amo y cuido de ti y aunque tú no lo entiendas Dios me tiene en su brazo ya lo entiendo hermanito no me vaya que me vuelva a decir lo entiendo que muchas cosas hay que guardamos en el corazón ¿verdad? que mucho dolor hay en nuestro corazón que se queda a veces el grito cosas que se nos hacen tan difícil olvidar maestro de veratónica por favor pero uno recuerda aquello Dios me hizo olvidar las cosas que me hicieron si te las hay que ver Dios me hizo olvidar ayúdame yo soy un hombre de una mujer de una mujer de una mujer de una mujer me hizo olvidar Dios me hizo olvidar Dios me hizo olvidar que Dios tan fuerte Dios me hizo olvidar y hoy soy un hombre que me hizo olvidar que me hizo olvidar que me hizo olvidar y aquí hoy me hizo olvidar Grita salvo en el alma, Dios, porque me distorpí Con la gloria, Dios, aleluya No sé de Dios, amoreo Es el escrito de mi iglesia Esa maldura, ese dolor, ese fracaso Esa pérdida, esa angustia, esa enfermedad Es una meta Es algo que no podemos separar Y decir esto es bueno, pero esto es malo No hermano, todo obra para mí Y al final, al final Porque ya el libreto es de Cristo Rode a Dios, dijo que decirte Que no va a ser como dijo el diablo Será como dijo Diron Eso es la mente Que me distorpí Dígame iglesia, cántelo Las cosas que me quiero Dios me hizo olvidar Y hoy soy hombre Dígame iglesia, cántelo Dígame iglesia, cántelo Él me hizo olvidar Al final, al final, al final, a ti Dígame iglesia, cántelo Solo falta un ingrediente Escúchame Solo falta un ingrediente Solo falta el azúcar del café puya Solo falta algo específico Que de momento todo el dolor que estás viviendo Se va a convertir en la bendición más grande de tu vida Según el dolor vivido Según será la bendición que recibe Dios no se olvidó de ti Dios no puede olvidarse de ti Él te tiene esculpido en sus manos Usted se acuerda de él Ya me voy con este acontecimiento Después que el pueblo de Israel Pasó el Mar Rojo Cuando se acuerdan de ese momento Ellos pasaron y los enemigos después se ahogaron Tres días, parecía puertorriqueño Tres días de fiesta tuvieron Tres días de fiesta ¿Sabes lo que hacía todo el mundo? Danzando Hay gente que viene a la iglesia y dice Eso de danzar no es de Dios Pues tú no conoces a Dios ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios te pudo danzar Cuando trajeron el arca que David venía Venía danzando Y la gana 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 Porque vive en reina No puede ser que se cree en el mundo bíblico Pero es verdad No confía nunca en un gobernante Que no sepa bailar Porque el que danza Es un hombre libre Es un hombre abendecido Yo quiero danzar que a mi rey Yo quiero adorarte a mi Dios Que me importa que se vea el mundo Si el ritmo te gusta Como quiera yo Venga danzando Dígame Dios Dígame Dios Las cosas que me quiero Dígame Dios Dios me hizo el día Y hoy soy el hombre Dios me hizo el nuevo Adiós se abarró Y él me dio Dios me hizo el nuevo Y aquí hoy Yo quiero el nuevo Porque me hizo olvidar Y yo quiero Que Dios la muero Cuando llegaron Después de esos tres días El pueblo le dijo A Moisés Moisés Tengo sed Llévame a un lugar Donde haya agua Moisés dijo Bueno más adelante Hay un lugar Vamos para allá Que el mundo fue Cuando se arrodillaron Para beber agua Las aguas estaban Amargas Por eso se llamó Que el sitio mal Amargura Quiere decir amargura Amargura Que te ha creado Esa situación El dolor Que te ha creado Ese problema Que tú vives Ha hecho que tus aguas Sean amargas Y nadie las puede beber Cuando uno sufre un dolor Y sé que es difícil Lo que estoy diciendo Tienes que convertirte En una bendición Dentro del dolor Porque de una fuente No puede salir Agua dulce Agua salada O somos O no somos En el momento De la prueba En Dios Confiando Así que bebe De mi agua Que me la mandó El Dios de los cielos Y estando En esa situación Moisés mira Y ve a todo el mundo Diciendo ¿A qué nos traiste Este hombre? ¿Para qué nos traiste? Nosotros Por lo menos allá En Egipto Teníamos agua La gente rápida Que vive En experiencia mala Se amarga Se amarga Y empiezan a hablar Más de todo el mundo El pastor ese El año de abundancia Será para él Y empieza a soltar La lengua Y Moisés dijo Dios 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 Dime que hago Y Dios le dijo Mira que el agua Que está allí Que tú quieres que haga Le dijo Moisés Córtalo Y tiralo a la salva Tan pronto Que el culo Tiró la salva Las salvas se volvieron Dulces Gritalinas Lo dañado Se arregló Lo podrido Se sanó Y es sencillo El día que estés viviendo Tu amargura Tu dolor Tu prueba Dios tiene un ingrediente más Y ese ingrediente Te lo dijo Viene de camino Para empezar Tu prueba Y cuando decime algo A alguien aquí Que algo levantó Una persona Que durante este año Llegará a tu vida Para bendecir Para abrirte camino Para abrirte puerta Y tú Y tú Yo me hizo olvidar Tú me ha olvidado La iglesia Yo estoy seguro Dilo conmigo Las cosas que me hicieron Yo me hizo olvidar Yo me hizo olvidar Yo soy tu hombre El mejor El mejor El mejor El mejor Y aquí yo Porque me insolví a amar Que Dios la puedo Te voy a dejar esto en el corazón que flodió Dios al final Muchos de ustedes han perdido oportunidades Porque se quedan encerrados Porque no quieren salir ¿Van a hacer una pregunta antes de irme? ¿Van a hacer una pregunta? ¿Cuántos quieren cosas nuevas en su vida? Bendiciones nuevas Porque mírate de frente al que está la luz Mírate de frente, mirálo de frente Y le vas a decir, pues suelta el pasado Si tú quieres que llegue algo nuevo a tu vida Suelta lo que te hizo daño Suelta lo que te hizo la bendición Suéltalo, porque Dios tiene cosas nuevas Para bendecir tu vida de manera especial Pero al irme quisiera irme con una bendición Es el primer ruto de domingo De los muchos que Dios notará Todos pido plazo en gloria Si alguien Alguien en mi iglesia hoy Está en el pozo de las aguas amadas Si alguien en mi iglesia hoy Está aturdido por un golpe Por un cantazo Porque no ha llegado algo que tú creías que iba a llegar Porque la bendición todavía no está Y tú has dicho Señor ¿Por qué? Y empezaste a cuestionarle a Dios Y empezaste a sentirte más Sentiste aún más Sentiste ni volver a la iglesia ¿Para qué voy a seguir buscando a Dios? Si Él no me da lo que le pido Si Él no me quita este dolor Este enfermedad Esta prueba Hoy Dios te ha hablado Porque todas las cosas Oren para mí Yo necesito que hoy Tú vengas a este altar Y le traigas A gente que me dijo Pastor Pastor yo no he escrito el papelito De las cosas nuevas Y yo quiero Y yo le dije Tremendo Yo quiero ayudarte Pero yo quiero que En vez de que me traigas hoy el papelito Que mejor tú le traigas el corazón a Dios Y que al traerte el corazón a Dios Al altar Decirle Dios Hazme olvidarte Hazme olvidarte Sácame Sácame heridas Dios Quita lo que me destruyó Alimenta mis sueños nuevos Déjame volver a votar Déjame volver a creer en Ti Señor Déjame Déjame ser restaurado En Tu amor En Tu misericordia Qué lindo Dame la nueva Vierta Sabes que yo siento del Espíritu Que Dios te está llamando Más gente No sé si que estoy loco Pero siento que Dios Te está llamando a ti A ti que todavía Tienes en tu corazón Con un dolor No estoy hablando de amargura De porque estás amargadón Es un dolor Porque lo que tú habías creído Que se iba a dar No se dio Porque en el camino De tu andar Por esta vida Se fue algo Que tú amabas mucho Yo sé que fue duro Pero sabes que Ya pasó Vas a tener que aprender A entender esto Ya pasó Las cosas ya pasaron Yo no puedo volver atrás Las personas que viven siempre Yendo hacia atrás Nunca pueden despedar El pasado es más fuerte Que lo que Dios quiere hablar Y no pueden entender Lo que Dios tiene para ellos Ya pasó Y no puedo hacer nada Ahora tengo que concentrarme En lo que Dios tiene delante de mí Ah pero fue un gran error Gloria a Dios Así lo fue Pero yo le sigo Un gran Dios Que hace olvidar Y en gloria a Dios El que me prometió Que Él me iba a hacer Olvidar el dolor La justicia y el sufrimiento Mientras la pastora Vamos a cantarla 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 Y yo sé que lo que vamos a cantarla Y yo sé que lo que va a pasar Dios va a cantarla Escucha la letra Dios mía Yo no puedo cantarla No tengo solución Ella tiene solución Es que la palabra Vaya a través de la luz Dice así Dios me hizo olvidar Dios me hizo olvidar Dios me hizo olvidar Y hoy soy un hombre nuevo Dios me hizo olvidar Dios me hizo olvidar Yo quiero que usted me escuche Ahora no es el patrón No es el que está ladrón Esto es entre tú y Dios Es entre tú y Dios Es entre el dolor divino y Dios Si entendiste la palabra Esa experiencia Ese dolor Ese enfermedad Ese quebranto Esa angustia Es simplemente una pieza Del rompecabezas Quizás la más fea A lo mejor la más dolorosa Pero cuando todas las piezas Caigan en su sitio Cuando todo termine Yo te tengo buenas noticias La victoria será tu Te vas a gozar Te vas a alegrar Y vas a decirle Dios Gracias Dios Porque tú me hiciste Ordenado Y yo te quiero Voy a orar con ustedes Gente hermosa de Jesucristo Y por toda la iglesia bella Prepárese Hacer bendecido Tenga expectativa de cosas nuevas Crea ilusiones Suelte el pasado Y agárrese a lo que viene nuevo Porque va a ser maravilloso Dios de los cielos Mi Señor Ahí está tu pueblo Aquí están en Holanda Deleguido Dios Los que aman tu nombre La iglesia que bendice Adora tu nombre Hoy Hoy Damos gracias Aún por el dolor Por lo que no entendemos Porque por fe nos pagamos Aunque no entendamos Por lo que vivamos En ti Que tienes el control de todo Y declaramos hoy Señor Que no hay circunstancia Que pueda cambiar Mi destino de bendición De gloria Y de gozo Que no hay manera Que yo no pueda ser bendecido Te lo presento Paseate en su corazón Espíritu Santo Por la mano Ahora Aquí donde está el dolor Aquí donde está la angustia Y declaramos Dios que tú eres El que sana esa vida Iglesia hermosa y preciosa Repita todo el mundo conmigo Señor Jesús Declaramos Declaramos Sanidad Y libertad En nuestro espíritu Declaramos Que somos tus hijos Y como hijos tuyos Declaramos Que vienen bendiciones Estoy entrando a la tierra De mi abundancia Y aunque haya enemigos Y haya pruebas Cuida delante de mí Y me entregarán los enemigos Y yo lo veré Con mis ojos Dios ¿Alguien puede decir amén? Diga por mí Señor Jesús Entra en mi corazón Sana mis heridas Perdona mis pecados Yo me arrepiento De todo el mal que he hecho Y ahora te acepto Tú eres mi salvador Y mi rey Y mi nombre Está escrito En el libro de la vida Fácil la oración Tremendo el camino Lo que viene para tu vida Es bendiciones Dios te hará olvidar Por favor Déjame un abrazo a alguien Dígame que lo ama Dígame que vienen cosas buenas Adiós a alguien Y ahora te voy a ver Dígame que lo ama Dígame que lo ama